Tenemos informaciones interesantes y es que el ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegue, ejerce su derecho al voto en el liceo bolivariano Miguel Antonio Caro de Cate. Allí se encuentra nuestro compañero Boris Castellanos. Adelante Boris, te escuchamos. Así es, como tú lo acabas de establecer, Oliver, hace pocos segundos finalizó el proceso de votación por parte del titular de la cartera de cultura que nos acompaña a esta hora. ¿Qué le pareció el proceso y sobre todo qué reflexión se puede hacer cuando ya vamos a ocho horas de la apertura de las mesas? Bueno, Boris, un saludo a todas y a todos. Yo lo voy a decir como se expresan los chamos en Venezuela. Ese acto de votación fue un ráspalo. Rapidito, muy sencillo. Particularmente aquí en la ciudad de Caracas, donde apenas tenemos la elección presidencial, que es, digamos, el grueso de lo que estamos definiendo los venezolanos y las venezolanas. En los estados es un poquito más complejo por la elección de los diputados de los consejos legislativos. Pero aquí en Caracas es muy sencillo. Por eso apenas segundos me tomó ejercer mi derecho al voto. Vale la pena hacerlo. Me siento libre con mi conciencia por haber dado este paso al frente y dicho presente en esta cita histórica que tenemos. Este voto al que yo invito a las venezolanas y venezolanos, todavía estamos a tiempo todos de acercarnos a los centros de votación, debe ser un escudo protector y una espada vengadora del pueblo venezolano. Para proteger al pueblo y vengarlo también de tantas irritaciones, de tantas dificultades que le han sembrado en el camino. Esta cita de hoy es una cita con nuestras raíces, con nuestra identidad, con nuestra cultura y una cita con nuestro futuro. Nosotros por esta vía, que es la vía pacífica y democrática, nosotros debemos despejar el camino para que Venezuela pueda transitar en paz hacia un futuro de prosperidad, de igualdad, de justicia, de inclusión para todas y para todos. Por eso yo me siento feliz, me siento libre y además me siento que he colocado un escudo y una espada en las manos de nuestro pueblo al ejercer nuestro derecho al voto. Con esta herramienta democrática nosotros estaremos en mejores condiciones que las que traíamos para enfrentar los desafíos que plantea el mundo actual para la Venezuela de hoy. Personas que están viendo en este momento su entrevista a través de televisión y que todavía no han votado. Bueno, estamos a tiempo, estamos todos a tiempo. Yo esperé hasta esta hora y estoy seguro de que hay muchos venezolanos que están en la misma situación, viendo las cosas, también con las dificultades que se han sembrado en el campo del transporte. Obviamente hay personas que han tenido algún tipo de dificultades, pero tenemos tiempo y además el acto en sí de votación es muy rápido, es un ráspalo, como dicen los chamos. De modo pues que no va a haber mayores dificultades a las personas que se decidan acercarse a los centros de votación. Yo los invito, las invito a todas y a todos a que se hagan presentes en los centros de votación para ejercer su derecho al voto. Hoy es una cita con la historia, con nuestro pasado, pero sobre todo con nuestro futuro. Vamos a construir entre todos la Venezuela que merecen nuestras hijas y nuestros hijos y eso lo podemos hacer es participando, no haciéndonos a un lado, sino dando un paso al frente y diciéndole a Venezuela presente. Bien, ustedes lo escucharon, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, desde la unidad educativa, Miguel Antonio Caro. Volvemos con más de voto 2018 a los estudios de Venezolana de Televisión. Agradecemos el presente contacto informativo de nuestro compañero Boris Castellano. Nosotros continuamos en el proceso electoral.